Música Mes de la preciosa sangre de Jesús Sor María Marta Chambón, humilde religiosa de la Orden de la Visitación en Chambéry, Francia, María Marta Chambéry, recibió de nuestro Señor el mandato de cumplir una misión particular, invocar y adorar las santas llagas sin censar. Cada diez minutos ofrecía al Eterno Padre las llagas de su sagrado cuerpo, por las intenciones de su adorable corazón, con esta oración. Eterno Padre, yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo, para que cures las llagas de nuestras almas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Amén. 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 Amén.